Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo VanWall Vanderbilt 1000 y como dice aquí el título, el Hypercar de Baicoles sale a la calle bueno, luego de mostrar su nueva versión LMH que va a competir en la versión del año siguiente VanWall muestra su versión homologada para la ciudad que tiene como potencia 1000 CV y como peso tiene 1000 kilos y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos los automóviles de competición matriculados parece algo de otra época afortunadamente nombres como el Toyota GR Yaris, el Lamborghini Huracán STO o el nuevo reglamento Hypercar tanto de la FIA como de la ACO lo trajeron al presente y bueno, este último caso si bien la cosa prometí inicialmente con Toyota preparando un modelo, su modelo GR Supersport, los rumores de la marca Peugeot también preparando un coche Hypercar de producción o el paso atrás de Aston Martin con su modelo Valkyrie de momento lo único cercano a aquella idea se dio con Glickenhaus, con un Glickenhaus 007S que según se anunció este año ya inició su producción y bueno, afortunadamente no va a ser el único ya que la británica Van Wall, nuevo equipo bajo el cual se encuentra el proyecto de Baicoles mostró por primera vez en movimiento su Van Wall Vanderbilt 1000, la versión de ciudad del Vanderbilt LMH que el año siguiente se sumará al elenco de oro de los coches Hypercar del WEC o sea, el Campeonato Mundial de Resistencia que participarán precisamente en el centenario a las 24 horas de Le Mansi y bueno, lo mejor de todo es que pese a lucir ahora una matrícula en su defensa o para golpes o para choques como quieran decirle su carrocería de prototipo se mantuvo prácticamente intacta a excepción de la eliminación de su alerón posterior y la presencia de una aleta de tiburón mucho más pequeña y sutil mientras tanto la parte frontal la única diferencia es que perdió los grandes faros verticales de su variante de carreras y bueno, estos y otros detalles mostraron ahora un par de imágenes y un video del coche en movimiento en el cuartel central de Van Wall y Baicoles Racing, lo cual deja claro que este Van Wall Vanderbilt 1000 está bastante cerca de comenzar con su producción y bueno y lo hará con unas prestaciones mucho mejores que las de su versión de carreras porque mientras el LMH se tiene que conformar por reglamento con una potencia de 680 CV y 1030 kilos este modelo alcanza un ratio potencia verso perfecto que tiene como potencia 1013 CV y 1000 kilos como peso acompañado además por una tracción total y bueno por el momento no se detallaron fechas de este coche hipercar matriculado para la ciudad de hecho tampoco su sitio web tampoco ofrece muchos detalles al respecto así que queda un poco más para conocer los planes de esta empresa británica que coordina Colin Coles y bueno, con esto me despido, adiós, come y fuera, chao ¡Gracias!